Hace 10 años fuimos testigos del último concierto de Selena. Estas paredes aún guardan la voz de su último adiós y todavía se siente su presencia, su energía, su magia y su música. Celebraremos a la estrella que tanto nos hizo sentir, cantar y soñar. Una estrella cuya luz brillará para siempre. Esta noche a sólo unos pasos de aquí, iremos del pasado al presente. Porque Selena vive. Y así como Selena vive en mí, ella también vive en cada uno de ustedes que la quieren y la admiran. Celebremos esta noche que Selena vive. ¿Cómo estás, Houston? ¡Hasta la próxima! Con unas anchas locas quiero verte hoy. Yo espero ese momento en que escuche tu voz y cuando al fin estemos juntos los dos. No importa qué dirá tu padre y tu mamá, aquí sólo importa nuestro amor, te quiero. Amor prohibido murmurar por las calles porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti y en mí y en el corazón. Amor prohibido nos dice todo el tiempo. Vale más que el dinero porque sí es amor Y cuando al fin estemos juntos, los dos Todos, importa que dirá, también la sociedad A mí solo importa nuestro amor, te quiero Amor, tú al final Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti, en mí Y en el corazón Oh, baby, yeah Amor prohibido 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 Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido ¡Celina vive! ¡Celina vive! Gracias Houston, damas y caballeros, la banda El Recodo de Cruz Lizárraga. Gracias Houston, damas y caballeros, la banda El Recodo de Cruz Lizárraga. Bobby Pulido, Cristina Saralegui, Los Dinos, Fe, Gloria Estefan, Graciela Beltrán, India, Jay Pérez, Mariana Ceoane, Montes de Durango, Olga Tañón, Pablo Montero, Paulina Rubio, Pepe Aguilar, Pita Estudillo, Zoraya, Talía. Ya volvemos a Selena vive. Selena vive. Es presentado por Toyota Camry. Un Camry te exige. Síguele el paso. Ortho Women's Health. Miller Lite. Miller, siempre vamos por más. Nextel. Comuníquese fácilmente a Latinoamérica sin tarjetas, sin claves. Y por Sears. Buena vida, buen precio. Yo, humano, a no darme por vencida nunca y a creer que el amor verdadero existe. Si una vez oíste a tu público gritar tu nombre, cantar contigo, bailar tu música, te darás cuenta, querida amiga, que no te olvidan. Escúchalo, soy Selena. Yo, te di todo mi amor y más. Y tú, no reconoces ni lo que es amar. Yo, me puse dispuesta a tus pies. Y tan solo con desprecio me has pagado, pero ahora... Y si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pasa, estaba loca. Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida amaba. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Mentira, yo me puse dispuesta a tus pies y tan solo con desprecio me has pagado, pero ahora te llegué Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento, si una vez dije que te amaba, no sé lo que pasa, estaba loca Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba, si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a ser bien, ese error es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba, si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a ser bien, ese error es cosa de ayer ¡México! ¡México con Selena! ¡Selina! Nunca te olvidaremos, gracias, porque has sido grande, gracias a todos ustedes Un aplauso fuerte para la familia Quintanilla, porque han hecho una labor maravillosa De que Selena siga nuestro corazón, en nuestra mente, y siempre contigo Selena vive Continuamos con la fiesta de Selena, al son del mariachi, junto con Ana Gabriel y Pepe Aguilar Quienes llegan para celebrar a la reina ¡Ya volvemos! Luego de 7 Tejano Music Awards como cantante del año, Selena estaba lista para entrar a México Y la puerta fue Monterrey, Nuevo León Fíjate, México fue una bendición completamente, porque yo creo que fue lo que llevó a la agrupación a otro nivel Yo creo que Selena, en Monterrey, que es cuna de la música agrupera, abrió, o sea, fue punta de lanza Fue un parteaguas muy importante, porque ninguna mujer había tenido ese pegue, esa cobertura Ese meter gente a los bailes, esa venta de discos, como lo logró Selena, la verdad Con temas como Baila esta cumbia Y como la flor, atrajeron a chicos y grandes Y en Monterrey, realmente la aceptación de Selena fue inmediata La gente se encariñó completamente con él y con la agrupación Y nos abrieron los brazos, nos abrieron las puertas de su corazón El público y los medios de Monterrey fueron los que indudablemente ayudaron a que Selena se diera a conocer en todo el país Parece que desde la primera presentación, a la gente le gustó, sintieron algo El público mexicano se identificaba con ella, igual que el público americano Y es un requisito muy importante, y eso lo vimos desde un principio Recuerdo mucho un progreso ¡Buenas noches! Una pequeña historia Dicen que México es muy fácil Pero yo la verdad, lo que digo es que para llegar a los corazones de los mexicanos Hay que tener temple El romance entre México y Selena empezó a través de los acordes musicales que ella nos entregó Y así poco a poco, México fue cediendo Ante el talento, ante la voz Y ante todo lo que ella nos ofreció como una cantante Que tiene eso que a muchos nos hace falta O que a muchos nos ofre Amor prohibido Viri, viri, bombo Como una flor Fueron precisamente La estocada que México necesitaba Para abrir el corazón De par en par A Selena Pero ella El nombre de ese amor De un país que le entregó también su amor Cantó de Felipe Valdés Esto que les vengo a cantar yo esta noche Así es que Gracias Y un beso donde quiera que esté Échale a Mariachi Mira como algo mujer Por tu querer Borracho y apasionado Nomás por tu amor Mira como algo bien Morado a la borrachera Y a la perdición Y a la perdición Solo tú Solo tú Has llenado de luz tu mi vida Abriendo un herido en mi corazón Tú Tú Solo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto Y de su esperación Y de su esperanza 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 El mar, me siguen por donde quiera con obstinación Y por quererte olvidar, me tiro a la borrachera y a la perdición Tú, sólo tú, has llenado de luz tu vida, abriendo un herido en mi corazón Tú, sólo tú, eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación Dios te bendiga, clama ¡Gracias! 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 Esta gran celebración para la reina del Texmex continúa con... ¡Gracias! 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 ¡Y Mary Quintanilla ¡Es Cumbia King! ¡Ya regresamos a Selina Vive! ¡Selina vive! Yo creo que una de las características que tenía era que era una muchacha como todas las muchachas querían ser Era una muchacha imitable, era una niña diáfana, joven, que se había casado, que estaba preparándose para tener familia Que era exitosa, que era muy bonita físicamente Yo creo que reunía todas las condiciones y por eso que las mujeres especialmente la imitaban Era una persona sumamente leal, era una persona que no hablaba mal de nadie Tú siempre podías contar con esa niña La defino como una mujer fuera de serie con un ángel tremendo y con un carisma espectacular Yo creo que ella nunca dejó de donde salió de su cuna Nunca se volvió, yo soy Selena la superestrella que ahora tengo miles de fans Eso nunca le llegó a la cabeza La sencillez de Selena era extraordinaria Y en gran parte es la razón por la cual el mundo la llegó a querer No solamente por su talento artístico como cantante, como compositora, sino por su gran humildad Pero ella tenía una alegría natural, super bromista Pero lo mismo así era con su público que con sus allegados Los valores de Selena eran sólidos, valores familiares hispanos, tradicionales Ella era una niña que a pesar de su ropa sexy y a pesar de todo, era chapada a la antigua Ella nos decía que estábamos cumpliendo sus sueños Fotos y recuerdos Ella quería tener su boutique, su propia ropa Le gustaba eso, el diseño, todo eso En una ocasión tuvo tiempo y se sentó a coser conmigo Y me decía yo, si yo tuviera tiempo Yo me quedaba aquí contigo todo el día a coser La cualidad más importante de Selena era su total inocencia Ella no encontraba malicia jamás, en nada ni en nadie Ella nunca cayó en la vulgaridad, todo lo contrario Y fue respetada y admirada, lo mismo por hombres que por mujeres Ojo, que cuando la mujer es bonita es bien difícil que a otra mujer la admire Y Selena se ganó el corazón de todo Selena, la mujer, un gran ejemplo de fortaleza, de perseverancia Y sobre todo, un gran ejemplo de amor Ahora quiero invitarlos Ay, perdón, 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 perdón Estoy recibiendo una llamada ¿Aló? Hola Ay, estás aquí Ay, espérame, espérame, espérame Esta llamada es una llamada muy importante Porque viene desde la Isla del Encanto Ella Es la Mujer de Fuego Olga ¡Cañón! ¡Hola! ¡Cañón! ¡Cañón! ¡Fuera! ¡Cañón! ¡Fuera! ¡Fuera! Eres fiel y eres sincero No puedes negar Que eran tus labios hasta lo besaban Canalla No te sirvió de nada el disimular Que solo charlaban No mientas más Si me vuelves a llamar Ya te vuelvo a colgar Ya me cansé de escuchar Excusas y más mentiras No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la doy No vales la pena ¡Yééé! ¡Oh! ¡Ohh! ¡Oh! Me quieres convencer que eres fiel y eres sincero Te vi con ella y no puedes negar yo Que eran tus labios los que lo besaban, carna ya No te sirvió de nada el disimulador Y que solo charlaban, no mientas más Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a colgar Ya me cansé de escuchar, excusas y más mentiras No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar Otra oportunidad no te la doy Te vi con ella y no puedes negar Que eran tus labios los que lo besaban, carna ya No te sirvió de nada el disimulador Y que solo charlaban, no mientas más Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a colgar Ya me cansé de escuchar, excusas y más mentiras No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar Otra oportunidad no te la doy No vales la pena No vales la pena Muchísimas gracias Hola Houston Lo único que tengo que decir de Selena Aparte de mis respetos impresionantes para toda su familia Por el cariño que siempre me han brindado Y por el respeto Es que me quedé en encontrar con su hija Siete días antes de que se fuera al cielo Me encontré diez años después Pero con muchos testigos Gracias a ustedes, al público Aunque no las arrebataron del alma No las arrebataron del corazón Que Dios los bendiga Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado, todos vamos a bailar Yo siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Todo, todo su pareja, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos, las manos ven alto y grite, grite con locura Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado, todos vamos a bailar Yo siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Todo, todo su pareja, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos, las manos ven alto y grite, grite con locura Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Baila, baila esta cumbia, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado, todos vamos a bailar Baila esta cumbia, a un ritmo, ritmo sin igual Baila, salida a guitarra, forever We love you and I miss you Un grito muy fuerte Que se oiga hasta allá arriba ¡Ravenos! Cada vez, cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece y me empieza a palpejar Y se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar Y se emociona, ya no razona, y me empieza a cantar Me cancha así, así, así Cada vez Cada vez que lo veo pasar Me tientan hasta las piernas Y el corazón se enloquece Y se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar Y se emociona, ya no razona, y me empieza a cantar Me cancha así, así, así Arriba ¡Qué rico! ¡Aplausos, bella! ¡Epa! Y cuando escucho esta canción, mi corazón canta así ¡Biri, biri, biri, bamba! ¡Un grito fuerte! ¡Seafa! 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 Cada vez, cada vez que lo veo pasar Viri, viri, pam, pam Viri, viri, pam, pam Viri, viri, pam, pam Buenas noches Alejandra Guzmán Gracias por ponernos Muchas gracias Houston Selena, aunque físicamente no estés con nosotros Gracias a tu música, vives esta noche y vivirás eternamente Para la familia Quintanilla Mil gracias por permitir que nosotros Tuviéramos ese dicho de conocer a una mujer tan talentuosa como lo fue Nuestra hermanita Selena Selena What's up man? Tus hermanitos de New York Te queremos mucho y te dedicamos a este concierto con todo nuestro cariño Y donde quiera que estés Siempre vamos a estar ahí Todos nosotros aquí Por ti mi amor Selena Selena When we met And recorded that song together It was as It was as If God breathed life into that studio But tonight Is as if God is using you Selena To breath life into us again You are our true angel And from the bottom of our hearts And from the bottom of our hearts We want to say Selena Vives 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No puedo dejar de pensar en ti! ¡Cómo te necesito! Selena, te extrañamos. ¡Suscríbete! El día de la noche cuando todo el mundo está dormido I'll stay up and think of you And I still can't believe that you came up to me And said, I love you, I love you too I won't dream of you tonight until tomorrow And there's nowhere in the world I'd rather be Here in my room, dreaming with you I'll be there Dreaming with you You'll be holding you tight And there's nowhere in the world I'd rather be Here in my room, dreaming with you And I'll be here Dreaming, dreaming, dreaming ¡Suscríbete! 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 Selena tiene esa lágrima que no todos los cantantes tienen! Volvieron hacia mí Atendí a que hay gente agradecida que agradece lo que uno hace por ella Amigos vienen, amigos van en nuestra vida al final del día es la familia Selena vive y seguirá viviendo eternamente mientras estén todos sus fans llevándolo en el corazón como lo han hecho hasta hoy Estoy muy feliz que estamos aquí esta noche celebrando su vida I know that everybody's gonna watch this video and I just wanna say y'all suck tonight Just joking Y'all did wonderful and I hate it when you say that I'm the woman because I hate it when y'all are right Just joking Without you guys I'm nothing so just wanna let you know that I love you and keep up the good work Esta noche hemos iniciado un viaje del pasado al presente y aunque tenemos que despedirnos continuaremos viajando al lado del espíritu de Selena en ese peregrinar que no tiene final Ahora que estamos de pie y que nos tomamos una vez más de la mano con nuestros pañuelos estamos uniendo nuestros corazones, nuestro espíritu para ser inspirados todos por un mañana mejor por esa flor por esa flor que nunca se marchitó todos los que estuvimos presentes esta noche nos unimos para cantar para cantar a Selena junto a los dinos Buenas noches Ahora me gustaría dedicar esta canción a todos ustedes porque ustedes hicieron esta canción un éxito el primer éxito para nosotros aquí en los Estados Unidos igual como en México espero que te acuerden de esta canción espero que te acuerden de esta canción espero que te acuerden de esta canción pero este tú se marchitó y se marchitó y se marchitó hoy Pero, ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Sin mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Todo el mundo Como la flor Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Con tanto amor Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si vieras cómo duele Perder tu amor Con tanto amor Con tanto amor Con tanto amor Con tanto amor Yo sé que tienes un nuevo amor Pero, ay, cómo me duele 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 Houston, Texas. A todos nuestros hermanos de México. Queremos dar muchísimas gracias a todos ustedes por esta noche posible. Quebramos el reggae hoy esta noche. Dar un fuerte aplauso. Mil abrazos y mil besotes a cada uno de ustedes. Cuídense muchísimo y nos vemos muy pronto. Hasta luego, chao. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.